Por Copa Sudamericana, Estudiantes no pudo y perdió con Nacional de Paraguay. Luis Caballero anotó el 1-0 para el local en Asunción. El desquite se jugará el 19 de septiembre. Naitán Nández ya habló como jugador de Boca. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias. Agradecerles a ustedes también por la molestia de venir hasta acá. Y bueno, la verdad que feliz. Creo que por ahí se demoró un poco. Pero bueno, la verdad que muy contento de que ya se haya firmado. Y bueno, la verdad que muy contento. Mientras el Mundo River giró la tensión hacia la probable salida de Lucas Salario. El millonario sumará su séptimo refuerzo. Marcelo Saracci ya se hizo la revisión médica. Y después de esto pasará por la oficina del Monumental para firmar su contrato. Javier García, el décimo refuerzo para Racing. El arquero corduoso llegará a la academia y se realizará la revisión médica. Viene libre de Tigre. Pese a contar con 10 refuerzos para la próxima temporada. Racing no le baja la presión en el mercado de pases. Piensa en ir a la carga por Enzo Kalinsky. Actualmente jugador del Tijuana. Quien fue pedido por Diego Coca para dar otra variante en el mediocampo. El volante de 30 años llegó hace apenas dos meses y medio al fútbol azteca. Pero la academia se entusiasma con la posibilidad de incorporarlo. Porque no tiene mucha acción. Apenas jugó 45 minutos en los 7 partidos oficiales que disputó desde su arribo. En Independiente hay mucho interés en Fernando Gaibor. Juega en Emelec. Podría comenzar a negociar en las próximas horas. La vuelta de Fernando Toyo al fútbol argentino está encaminada. Y el club al que llegará el defensor es Rosario Central. El Canalla tiene todo acordado con el defensor y Palmeiras. Dueño del pase. Y espera que el ex Boca llegue el fin de semana a la ciudad de Rosario. La operación será préstamo. Hernán de Chalar es nuevo jugador de Atlético de Tucumán. Llega a préstamo por una temporada. La vuelta en Aglia, el nuevo reforzo de Talleres. El atelar llega desde Atlanta, donde se destacó en el último campeonato de primera B. Argentino sumó a Mauro Quiroga y Fausto Montero. El delantero viene de Juanes Amartín de Tucumán. Y llega libre para cubrir la salida de uno de sus últimos goleadores. Francisco Fridicesky. En tanto, el mediocampista jugó el último torneo en Independiente de Rivadavia. Y Giel Proti es refuerzo de Chacarita. Llega a préstamo desde Rosario Central por una temporada. Germán Rey renovó su vínculo con Chacarita hasta junio de 2019. En Unión hay negociaciones con Luciano Balbi para incorporarlo. El lateral actualmente está libre tras su paso por Valladolid. Ramiro Maldonado tiene muchas chances de convertirse en refuerzo de Unión. Rescindió su vínculo con Gilmacia de Jujuy y está libre. También Franco Fragapane está muy cerca. La última temporada jugó en Arsenal de Sarandí. Mosquito, jugador brasileño, estaría llegando hoy al país para firmar su contrato con Arsenal de Sarandí. Llega por pedido de Humberto Brondona. Diego Morales es cara nueva de Colón. Cachete firmó su contrato por una temporada. Llega libre de Tigre. Leandro Zaspe es nuevo jugador de Defensa y Justicia. Pablo Magnin es refuerzo de San Martín de San Juan. Llega procedente de Instituto. También hay negociaciones avanzadas con el Estudiante de La Plata por Facundo Quintana. Llegaría a préstamo. Leonel Di Plácido es nuevo refuerzo de Lanús. Firmó un contrato hasta junio de 2020. Llega a cambio a 800 mil dólares. Matías Contreras es nuevo refuerzo de Tigre. Firmó un contrato por una temporada. Llega procedente de Godi Cruz. Otro que firmó es Maximiliano Caire. Talleres rechazó una oferta de 2.700.000 dólares. De Independiente por Jonathan Mendendes. Pretenden 4 millones de dólares. Racing le comprará el 50% del pase a Rodrigo Amaral. Y lo cederá a préstamo a Gimnasia de La Plata. Firmaría en las próximas horas. Bucca se prepara para el comienzo de la Superliga. Y Guillermo Barros Echelotto ya cuenta con todos los jugadores disponibles para repetir el equipo que venció por 5 a 0 a Gimnasia Tiro. Cristian Pavón se sumó este jueves al grupo. Ya que los últimos dos días había estado entrenándose diferenciado por un golpe en el pie derecho. De esta manera, el técnico ya tiene todo listo para confirmar el once inicial. Capa presentó la nueva camiseta titular del Pirata para la temporada 2017 y 2018. Con el lema, Alberti es camiseta. Otros que presentaron sus camisetas fueron Olimpo y Atlético de Tucumán para la temporada 2017 y 2018. Y Jesús dijo, me voy De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy La pelota siempre al 10 acuerdo en las gadgetas. Amén. Gracias.